Ya... Me enfadó y me dejó. Entonces le propuse un trato. Él está conmigo en las pistas y fuera me cuido solo. Megan, número uno en seguridad. Mira esto de gas natural. ¿Coco? ¿Qué traes? Mira, 0% de interés. Creo que es hora de instalar la calefacción de gas natural. Ahora es el mejor momento para instalar la calefacción de gas natural. Llama gracias al 907-10-720. Gas natural, siempre en buenas manos. ¿Verdad? Una San Miguel, otra. San Miguel, 0-0. La SIN auténticamente 0-0. ¡Con la música! Aceptaron el papel. Yo seguro que no volvería a repetirlo. Eso va cargado, va cargado. Se está dando la vuelta. ¡Alto! ¡Molquía aduana! Se metieron en la piel de otro. En cualquier momento pueden jugarse la vida. Y yo estuve con ellos. Destrozo, terrible. Pero no rodaron una película. La realidad supera con mucho a la ficción. Vivieron una experiencia inolvidable. La verdad es que he visto cosas impresionantes. Cosas que no se olvidan. El día que vivimos peligrosamente. El próximo martes, estreno en la primera. Es preciosa tu forma de amar. Teresa. No tienes que decir nada. Kevin Costner. Robin Ray Penn. Hay historias de amor que viven para siempre. Mensaje en una botella. El próximo domingo, en la primera. Hay momentos en los que sientes una ilusión extraordinaria. El 22 de junio, Extra Supercupón fin de semana de la ONCE. 100.000 euros al año durante 25 años y además 4 millones de euros al contado. Gánate una vida. A José Luis le gusta tenerlo todo organizado. Le gusta saber el plazo para hacer su declaración. Como José Luis, si tienes alguna duda, llámanos. Os voy a sacar de esto. Ya está aquí. Atracando el puto. La comedia del año. Solo unas gotitas, cariño. Si delegado me va a echar a mí un polvo, ¿por qué no te vamos a echar a ti un polirio? Con Iñaki Miramón, José Mayuste, Josep Julien, Cristina Solá, Manuel Millán, Elsa Pataki y Manolo Rollo en... Atraco a las 3 y media. Estreno el 20 de junio. Puta madre. Nuevo Opel Zafir Edition DTI con el exclusivo sistema Flex 7. Siete asientos y un mundo de posibilidades. Estrella Down. Tradición cervecera desde 1876. Cada solsticio de verano la sequía asola las tierras Zulus. Los guerreros inician sus danzas tribales que no acabarán hasta que llueva. Hasta que llueva. Hasta que llueva. Hyundai Santa Fe Diesel CRDI. Ahora con 1.500 euros de descuento. Hyundai. En Midas, su seguridad es lo primero. Por eso le ofrecemos un diagnóstico gratuito de frenos. Pastillas de freno desde 35 euros, mano de obra incluida. Midas, mantenemos su confianza. En Mazda, añadimos un toque deportivo en todos nuestros coches. Nuevo Mazda 6. Con motores gasolina y diésel Common Rail de última generación. Tres versiones diferentes. Un solo espíritu. Nueva gama Mazda 6. Espíritu deportivo. Son, son. Máxima diversión con la máxima protección. Nuevo Nivea San Niños Factor 60. Adiós, papá. Eh, un momento. Cuando salgáis debéis tomar algunas precauciones. Qué corte. Es por seguridad. Toma. Con su sistema de protección inteligente, el Ford Mondeo es uno de los lugares más seguros. Aún estás a tiempo de ganar 1.520 euros al mes para toda la vida. Llame al 902-432-432 y pregunte por Vida Libre de Cofidis. Hasta 3.000 euros en 24 horas. Cofidis, el dinero directo. ¿Lo tiene? AbreRAS. La manera más fácil y segura de llegar a Carretilla. Con dos dedos. El bocado más tierno. Espárragos Carretilla. Estas son Blanca, Diana y Lucía después de seguir los tres puntos del Plan 15 Días Especial K. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Uno, dos, tres. Plan 15 Días Especial K. Pruébalo que funciona. Ahora con bio empieza bien el día. Voy a tomarme las fibras. ¿Y eso para qué? Pues para tomarnos la fibra, ¿no? No. Yo la fibra por la mañana me la bebo. Descubre el nuevo Biofibras para beber. Para que tomar fibra cada mañana te sea más fácil y delicioso. Nuevo Biofibras para beber. Hay que renovarse por las mañanas. ¿Te gustaría disfrutar de todo el equipamiento y espacio? Déjate sorprender por el nuevo Kia Carens. Máximo espacio, equipamiento y potencia al alcance de tu mano. Ahora Kia Carens por 15.495 euros. Me gusta, Kia. ¡Eh! Es Pierce Brosnan. ¿Los querías? Toma, para ti. No, hombre, no. Que están buenísimos y no tienen nada de grasa. ¿Nada? Nada. Así te cuidas. Ya. Pero... Ya verás. Te invito. ¿Estás segura? Completamente segura. Con 0% de grasa y 6 vitaminas, cuídate cada día con Vitalinia. Te sentirás un cuerpo danone. Solo dos. Los otros dos los tiene Brosnan. Pierce Brosnan. Calgón gel, elegido producto del año. Siempre he creído que es muy necesario usar un antical. Este es muchísimo mejor que todos los que he probado. Yo creo que el agua contiene mucha cal. Porque al ser líquido penetra mejor. Y si no pones un poco de ayuda no hay nada que hacer. Se queda allí clavada. Es que quemo el calgón y no hay nada. Cabrio. Berlina. Pick up. Spider. Cabrio. Berlina. Berlina. Spider. ¡Ay! Cabrio. Nuevo Citroën C3 Pluriel. Descaradamente mágico. Citroën C3. Mejor coche del año 2003. Nuevos frigoríficos Balay con tratamiento antibacterias. Alimentos más frescos durante más tiempo. Balay por un mundo más cómodo. Caribe 2003. Por la mañana haciendo el amor. Y por la tarde... Caribe 2003. Número uno en ventas. Sería bonito que tuviéramos un bebé. Sí. Pero antes hay algo que deberías saber. Yo no nací en Alicante. Nací en Urano. La estabilidad. Lleva una vida encontrarla y un segundo perderla. Nueva tecnología ESP con control de su piraje. ¿Estás bien? Mejor adoptamos. ¿No? Laguna 5 estrellas Euroncap con 5 primeras cuotas gratis. A 60 meses, 524 TAE. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Pero ahora me encuentro en mi mejor momento. Por eso estoy encantada con el nuevo tinte Garnier Belcolor. Garnier Belcolor al aceite de trigo. El único tinte que cubre las canas al máximo. Y da un color natural. Garantizado. Solo con Garnier Belcolor consigo un color duradero. Con el que siempre me veo bien. Y sin una sola cana. Vamos, que me digan a mí que este color tan bonito no es natural. Con Garnier Belcolor nadie dirá que vas teñida. Te lo digo yo. Garnier. Nuestras fuerzas armadas siempre están donde se las necesita. hogar, vida, accidentes, jubilación, automóviles, responsabilidad civil, comercios y oficinas. Seguros con garantía. Seguros de calidad para tu calidad de vida. Con Pelayo la vida es bella. Las manchas son parte de la vida y de su aprendizaje, así que disfruta. Nuevo esquí efervescente. Más eficaz contra las manchas grasientas. Skip. Las manchas enseñan a vivir. Masticando regularmente Orbit White. Ayudarás a preservar el blanco natural de tus dientes. Y conservarás una sonrisa deslumbrante. Orbit White te ayuda a proteger tus dientes y tu sonrisa. Y ahora Orbit White Fruta. Bye bye, el primer éxito del nuevo álbum de David Cibera, La Chiqui Big Bang. Si no tienes claro lo que buscas... ¿Te gusta? Si todo lo que estoy imaginando se cumple, va a temblar la puerta del sol. A mí no me van los hombres. ¿Por qué no partes de cero? A la mierda las fotos. Tú lo que necesitas es echar un polvo ya. Hoy puede ser el principio del resto de tu vida. ¡Aleluya! Los tíos desnudos sois muy feos. Pero si lo que quieres es un servicio completo, ahora mismo me pongo manos a la obra. Una comedia con punto de partida. Se te ven las... Se me ven las bragas. Ahora sí que puedes cobrar 50.000 pesetas. Por favor, un poco de agua. Kilómetro Cero. Estreno en televisión. Mañana por la noche nuestro cine en La Primera. ¿Qué te podría pasar si estas vacaciones decidieses hacer algo distinto con tus amigos? Que descubras que algunas partes de tu cuerpo tienen vida propia. O que te arrepientas de no haberte ido con tus padres a... Cuenca. O que acabes en el FIF Heineken llevándote una baqueta de tu grupo preferido. Solo tienes una forma de saberlo. Ven al Festival Internacional de Benikassin Heineken. Tres días, tres noches, más de 100 grupos. Blur, Mobi, Suede, Beck... Piensa en verde. Heineken. Vale. Me toca. Ya no hay arriba o abajo. Presentamos Match 3 Turbo. Total comodidad afeitándote hacia abajo o hacia arriba. Un nuevo recubrimiento antifricción en las tres hojas y una nueva banda que aporta aún más lubricación. Incluso a contrapelo consigues menos irritación y el afeitado más apurado. Nueva Match 3 Turbo de Gillette. ¡Suscríbete! ... Gracias.